En todos lados, nosotros tuvimos una reunión el día de ayer donde estuvo presente el secretario de gobierno donde escuchamos a los permisionarios pero también pedimos que nos escucharan a nosotros y entendemos pues la problemática que traen ellos sobre el incremento en los combustibles pero también les pedimos que entiendan la problemática de los ciudadanos en que están exigiendo un mejor servicio, en que estamos buscando nosotros reducir la accidentalidad, etc. Entonces el planteamiento de manera general está en todo el estado sabemos que los permisionarios han estado solicitando, no es la excepción en Irapuato El incremento entonces se va a dar Estamos analizando, vamos a poner la mesa tarifaria para que ellos pongan sus números de a ver cómo te está impactando el incremento en los aceites, en los combustibles, en los salarios, etc. ¿Ellos piden dos pesos alcalde? No nos han pedido una cantidad específica y nosotros lo que dijimos, a ver, vamos a poner y abiertamente para eso la creación del Consejo Municipal del Transporte Público y obviamente la Comisión Tarifaria Esto tendría como objetivo el analizar números, peso por peso No nada más, quiero dos, espérame, ¿por qué dos? ¿Que sea un incremento real y necesario? ¿Mande? ¿Que sea un incremento necesario? Pues razonable en la medida de que se desprenda de un análisis concreto ¿No las cajas en el servicio alcalde? Ah, por allá voy El día de ayer, y creo que esto es lo más importante es que junto con el Secretario de Gobierno se definió que Irapuato entra al sistema integrado de transporte sin criterios diferenciados afortunadamente los permisionarios entendieron que o va o va aquí no hay de que si uno quiere otro no quiere el sistema integrado se va a crear en Irapuato ¿Y qué tiene como finalidad? No solamente unificar los criterios, la calidad del servicio sino en un momento dado que esto también representa una economía para el usuario ¿Por qué? Porque con un sistema integrado tú ya puedes utilizar dos rutas o tres rutas con un solo boleto entonces esto te ayudaría obviamente con tus recursos el municipio está dispuesto a entrarle con dinero como lo está haciendo por ejemplo la rehabilitación de vialidades ¿Hasta cuánto podría poner Irapuato? Todavía no sabemos eso, pero estamos, por ejemplo, la rehabilitación de vialidades es importante el gobernador del estado ya se sumó al proyecto del sistema integrado de transporte en Irapuato está dispuesto a meterle dinero al gobierno del estado por ejemplo para la construcción de las centrales de transferencia ¿Los transportistas qué dicen? Y los transportistas obviamente están comprometidos en el tema de la modernización del transporte ¿El tema del prepago? Viene por ejemplo temas de prepago, las cámaras en los vehículos, los cerrados automáticos de puerta la capacitación de los choferes, crear ya el instituto de formación para choferes, en fin ¿Y cómo va? ¿Cuándo? Pues esto va ya ¿Usted año? ¿Cuándo es ya? Pues es que es ahora de las terminales y todo eso A ver, nada más entendamos una cosa el sistema integrado de transporte en León lleva 20 años trabajando desde Luis Ernesto, 18 años y ha ido por etapas Entonces nosotros lo que pensamos es primero hacer el convenio con los permisionarios de entrada ¿Sería la primera etapa? La primera y una primera etapa física ¿Cuál sería esta la física? Pues vamos a revisar las rutas porque tiene que haber una revisión de rutas tiene que haber una... Nos comprometimos también a la regularización de concesiones ya creo que tenemos que enfrentar el problema de manera integral con participación de ellos, con participación del estado y nosotros y obviamente buscar el beneficio económico para el ciudadano pero no solamente el beneficio económico el beneficio también en el buen servicio ¿Ya sería en este año lo del sistema? Este año arranca pero pues obviamente que durante esta... ¿Usted la va a dejar avanzada? Yo lo voy a dejar arrancada y hay probablemente una primera etapa ya habilitada como rutas, como a lo mejor una primera central de transferencias Es un proyecto muy ambicioso, la verdad pero creo que los irapuatenses ya no lo merecemos ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántas unidades de transporte hay? Son nueve empresas Tenemos 547 unidades en el municipio Pensamos que incluso una vez arrancado el sistema integrado van a disminuir las unidades van a disminuir el tema de contaminación de accidentalidad ¿Y por qué disminuyen? Pues porque como ya perfeccionan las rutas y logras que haya este sistema dual es decir, que yo me bajo de... Ya no habría más que una sola empresa donde los ingresos son repartidos para todos de acuerdo a la capacidad accionaria ¿Y para toda esta reingeniería que se tendría que hacer? ¿Ustedes contratarían a alguna empresa? ¿Lo harían ustedes mismos? No, de hecho el gobierno del estado el gobernador nos ofreció el secretario de gobierno y a un especialista por parte del gobierno del estado para entrarle de lleno al sistema integrado yo creo que ya no podemos esperar más hubo muy buenas respuestas de los transportistas afortunadamente todos ellos estuvieron dispuestos a entrarle al sistema integrado y nosotros a revisar lo que tengamos que revisar ¿El estado con cuánto le va a entrar? Obviamente también se tiene que revisar ¿El estado cuánto le va a poner? ¿Le comentaron? Todavía no hay un monto de aportaciones pero sí hay la buena voluntad del gobernador de ayudarnos con recursos Oiga alcalde la empleada esta que despidieron de Japá me dijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video